Hoy queremos hablar en esta ponencia de ecología y de cambio climático, pero no solo de lo que esté pasando con Cifras, sino también intentar aportar una mirada desde la política y sobre todo desde la sociedad, para ver también qué podemos hacer en este ámbito. Es una cuestión que, como ya sabréis, trabajamos en Podemos Aldugú Euskadi desde el eje verde que estructura nuestras políticas en materia ecológica y medioambiental. Y pensamos también que estas ponencias son interesantes para que la militancia, muchos de aquí sois militantes, también veo concejales y algún cargo público que nos representan las instituciones, para que a través del debate podamos reflexionar, coger ideas e ir creando también propuestas. Decía para ir entrando en materia, estamos ahora mismo en una situación de emergencia climática y podemos poner un punto de partida en la cuestión climática a nivel internacional, en la COP de 2015 en París, en donde se estableció un objetivo de no superar ese grado y medio de incremento de la temperatura a nivel global, que es el que marcan los científicos, a partir del cual entraríamos en un punto de no retorno y donde los escenarios ya serían impredecibles. No quiere decir que cuando podemos subir la temperatura hasta ese punto sin que pase nada, no quiere decir que a partir de ese punto ya los escenarios no se pueden predecir en qué va a pasar. Pero hace poco hemos tenido la COP26 en Glasgow, yo no sé si tú, Juancho, tuviste la oportunidad de estar este año. Quizás nos podamos empezar y nos cuentes qué te ha parecido lo que allí se ha hablado y sobre todo, ya que tú estás en el Congreso, si los gobiernos están a la altura, incluido el nuestro. Bueno, por favor, me gustaría reflexionar un poco sobre el camino hasta esta COP, perdón, porque yo siempre ya últimamente digo que las cumbres del clima ni nos salvarán ni nos condenarán. Las cumbres del clima no son más que el espejo de las políticas que hacen los gobiernos. Entonces, para mí hubo un punto de inflexión que fue desastroso, que fue la cumbre de Copenhague, porque ahí pasaron muchas cosas pero entre otras se perdió algo que hasta entonces teníamos que era que los acuerdos tenían carácter vinculante y creo que eso es fundamental porque al ser vinculantes obligaban a los gobiernos y por ejemplo el protocolo de Kioto era vinculante, etc. A partir de Copenhague se pierde esa vinculación y de hecho en 2015 se llega al acuerdo de París en el cual se da la paradoja de que lo único vinculante es el objetivo, es decir, el mundo se junta en un acuerdo que establece un objetivo que sí es vinculante, nos vinculamos a que la temperatura no debe subir más de 1,5 grados centígrados pero sin embargo luego no hay ninguna herramienta para que los compromisos de los países también sean vinculantes y entonces eso es lo que nos está llevando al problema que hemos tenido en esta COP. ¿Cuál es el problema fundamental desde mi punto de vista? Que necesitamos una ambición para llegar a ese 1,5 grados centígrados, para no superar ese 1,5 grados y sin embargo estamos en este momento según Naciones Unidas en 2,7 grados centígrados de aumento por la falta de compromiso de los países. Entonces, ¿los gobiernos están a la altura? No, yo creo que es evidente que no porque no hemos alcanzado. Yo creo que lo que para mí es más relevante en este momento precisamente por esa falta de vinculación es la importancia de la política en la acción climática, de la política a todos los niveles, de la política municipal, de la política autonómica, de la política nacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cumbre del clima se han firmado varios acuerdos interesantes sobre reducción de las emisiones de metano, sobre reducción de la eliminación de la destrucción de los bosques. Hay un compromiso para dejar de producir coches de combustión en el año 2035. Es decir, que hay compromisos interesantes, pero son solo papeles. Es decir, no hay ninguna obligación que vincule a los gobiernos más allá de lo que es esa firma. Entonces, eso lleva a que esos acuerdos tienen que ser recogidos por las distintas instituciones políticas y convertidos en políticas reales. Y esa es para mí la clave. Tenemos que acoger todo eso que se ha hablado y no dejar que simplemente se pierda, sino que se convierta en políticas reales. Y todas las políticas tienen que ser climáticas. O sea, tiene que haber una transversalidad en las políticas. No puede ser que estemos, por un lado, trabajando en establecer unos objetivos, por ejemplo, en la producción energética, pero que luego nos dediquemos a promover la ampliación de aeropuertos, nos dediquemos a la ampliación de puertos, a políticas, que en otros ámbitos, que no sean exactamente el ámbito climático, que vayan a ese aumento de las emisiones. Por lo tanto, creo que tiene que haber un compromiso real de que efectivamente estamos en una emergencia climática, cosa que yo creo que está un poco lejana, porque aunque se hable de ello, realmente si comparas el esfuerzo que se hace en la lucha contra el cambio climático en comparación con el esfuerzo contra el COVID, por ejemplo, no estamos al mismo nivel y estamos en emergencia climática. Y todos sabemos que los impactos del cambio climático van a ser mucho más devastadores. Entonces, los esfuerzos tienen que ser transversales y tienen que ser inmediatos. Entonces, yo creo que, por concluir esta primera intervención, la cumbre de Glasgow, pues no fue, para mí, no fue ni una gran cumbre en la cual se sacaron muchas cosas, ni tampoco un desastre. Fue simplemente una reunión de gobiernos. Y yo aquí también quiero hacer una reflexión. Yo no cuestionaría a las COP como tales, porque son reuniones de gobiernos y yo creo que es bueno que 200 gobiernos se reúnan para hablar del clima. Creo que es bueno y que es necesario, porque hay que tener en cuenta que para hablar de otras cosas se reúnen constantemente, para hablar de política energética, para hablar de comercio, para hablar de economía, de eso están hablando constantemente. Entonces, que se reúnen 200 gobiernos para hablar de clima es una acción de política multilateral, que nosotros defendemos la multilateralidad, es decir, que la política internacional no quede en manos de los grandes imperios, por decirlo así, y además se habla de cambio climático. Por lo tanto, el problema no es si COP sí o si COP no, el problema es si hay voluntad política, y lo resumió muy bien el secretario general de Naciones Unidas, que dijo, no hay voluntad política global suficiente. Yo creo que eso resume la situación. El problema no es que los gobiernos se reúnan, el problema es que los gobiernos se reúnen sin tener voluntad de llegar a donde hay que llegar. Ese es el problema. Y de ahí la importancia de la acción política, de la movilización ciudadana, y de la presión social, y de recuperar un poco esa soberanía que había antes y que desgraciadamente se ha ido perdiendo porque el poder de las empresas cada vez es mayor. Y ya con esto acabo de verdad, porque la representación más importante que hubo en Glasgow fue la de la industria de los combustibles fósiles. Era la delegación que tenía más gente, que tenía 500 personas. Entonces, eso solo se puede contrarrestar con una acción ciudadana decidida. Vale, gracias. Nos comentaba Juancho, esa necesidad de esos acuerdos que se alcanzan, cogerlos y convertirnos en políticas, efectivamente. Por vuestra parte, vale, perdón, tanto Laura como Lorea, desde las organizaciones ecologistas, sé que habéis tenido una visión también crítica en algunos aspectos de esta cumbre y de las anteriores. ¿Desde vuestra óptica creéis que tienen sentido estas cumbres? No sé quién de las dos quiere empezar. Pues muy buenas a todos y muchas gracias por la oportunidad de ofrecernos estar aquí. Sí que es verdad que no lo tengo suficiente, ahora sí, suficientemente cerca, pues igualmente muy buenas a todos y gracias por la oportunidad, decía. Y no sé si vamos a poder aportar mucho después de escuchar a Juancho, porque me da la sensación de que estamos muy en la misma línea todos y que de alguna manera, aunque quizá no sea la velocidad, Juancho, a la que deberíamos de estar viajando en este trayecto y en nuestro viaje, sí que es fundamental, en mi opinión, porque es que si no hay COP, que era un poco la pregunta, si no hay estos convenios y estos encuentros, ¿qué nos queda? Es que no nos queda nada, es que es la alternativa y igual no va a la velocidad que deseamos y con el compromiso, como está diciendo Juancho, que necesitamos, con ese mayor compromiso a nivel político y a nivel social, que creo que ahí también pecamos un poquito todos. Pero en cualquiera de los casos, sí, es evidente que tenemos que remar en una misma dirección y que la COP, de alguna manera, son esas pequeñas paradas que en este largo viaje hacemos un poquitín para mirar a los lados y ver qué necesitan esos otros países con los que queramos o no, tenemos que ir de la mano. Es que no nos vale si es China la que más contamina, no nos vale si o si ha sido, porque además es que esto del cambio climático, yo creo que es algo que se tiene que ver en una línea del tiempo mucho más amplia y a lo mejor ahora hay países que están fomentándolo de una manera más o no, pero es que nos tiene que dar igual, es que tenemos que quitarnos ya esos dedos tan acusicas de estar todo el rato constantemente diciendo qué país sí, qué país no y tenemos que remar en una misma dirección y buscar soluciones conjuntas. Y creo que la COP, tímidamente, son esas paradas que hacemos en este viaje, como os decía, para procurar mirar a los lados y empujar más si este país necesita o no necesita cambiar y transformar sus industrias y tenemos que remar en esa dirección. Decía hasta el principio, es un grado y medio en el mejor de los escenarios, o sea, el último informe de nuestros expertos del panel intergubernamental de cambio climático, que fue en agosto o así, nos decían eso, o sea, que en el mejor de los escenarios un grado y medio de promedio a nivel global va a aumentar el planeta. Pues, ¿dónde quedan ahí los sumideros? Ese de CO2 que tenemos, que son nuestros ecosistemas naturales, estos sumideros de absorción, es donde tenemos que poner, además, también el foco de alguna de las maneras, en estos lugares naturales que, además, perversamente los destruimos un poco, también por eso intentaba decir que de manera individual, como colectivo, necesitamos asumir esa responsabilidad porque somos consumidores de estos territorios, de estos sumideros de CO2 que, como os decía, que son las selvas, o sea, no dejan de ser las selvas, los bosques, las marismas, los fondos marinos, nos los estamos cargando con nuestra forma de consumir, con nuestra forma de vivir y no nos importa, no sé si mucho o poco, pero, joe, a todos nos apetece, pues digo el chuletón, pero ¿quién dice? Yo qué sé, todo, ¿no? La manera, pues igual tenemos que asumir un poquitín esa responsabilidad, mirar hacia el interior y ver hasta qué punto somos parte del problema y sobre todo parte de la solución de esa demanda a la que apelaba Juancho. Es impepinable, yo creo que sí que es importantísimo tener claro a nivel biodiversidad qué hacen estos lugares, hablaba de biodiversidad porque se me viene a la cabeza constantemente la palabra biodiversidad, pero es que estos son los sumideros, como os decía al principio, del CO2 que nos los estamos cargando, que en ese proceso de destrozarlos, además estamos generando más CO2 y esto al final nos da como un resultado un sistema completamente contaminado, ¿no? Y entonces hay que echar el ojillo ahí y esperar que en la COP, de esta COP ha salido uno de los anuncios que tú decías, ha salido el anuncio de stop deforestación para el 2030, que no sé yo si para el 2030 va a haber o no algo que deforestar a este paso, ¿no? Pero en cualquiera de los casos y además ¿qué son anuncios? Tú has hecho ahí una parte, en la COP hay distintos grados de compromiso, ¿no? Por un lado están los compromisos que se asumen de alguna manera y que ratifican casi todos los países o tienen que estar ratificados por todos los países, pero es que luego hay anuncios, anuncios que lo firman algunos países, este stop deforestación lo ha firmado entre otros China y Brasil, pero como digo son anuncios que no llegan a un nivel de compromiso, ¿cierto? Y esto supone que, pues lo que estábamos diciendo, o sea, ¿qué tibieces son estas de anuncios en los que solamente una parte de los países ratifican? Entonces, bueno, hay que decir que sí a la COP y hay que decir que sí son esos lugares de encuentro, pero hay que meter muchísima más caña, hay que meter muchísima más caña y mirar, como decía, pues por mi parte que igual reivindico el mirar un poco más hacia la biodiversidad y hacia las aves y hacia la fauna y la flora, ¿no? Que es trabajo en SEO y es verdad que a lo mejor dentro del grupo pues somos un poco frikis, ¿no? Estamos todo el día ahí mirando arriba al cielo, pájaros. Ahora aquí al entrar veía una pareja, no sé si, una pareja de cernícalos que está posada en el extremo de este edificio, qué bonito y que decía, ojo, qué chulo y la gente sabe, la gente es consciente de que comparte además compartimos con otra cantidad de seres vivos, pues yo no tengo tan claro que la economía y la sociedad vayan siempre de la mano del medio ambiente. Así que, bueno, ahí paso, Lorea, tú igual puedes aportar desde... Bueno, yo creo que mis comentarios, bueno, Lenny que taben y Esker, gombidad zagatik, bueno, Esker tu asentitzen, es una gombidad zagatik, muchas gracias a todas por invitarme y estar aquí escuchándonos, mis comentarios creo que van a ir muy en la línea, desde Greenpeace también consideramos que las COP son importantes precisamente, porque son un sitio donde los estados se reúnen, discuten y llegan a ciertos acuerdos y en cierta manera los estados, los gobiernos son quienes realmente también tienen en gran medida la capacidad para generar los cambios tan profundos que necesitamos de llegar a acuerdos, compromisos, establecer medidas realmente atrevidas que generen un cambio de modelo profundo. Lo que pasa que es la realidad que nos encontramos es que una tras otra están siendo decepcionantes. Esperábamos este año que esta COP fuese crucial para poder reducir la brecha en esas emisiones, para poder cumplir con el acuerdo de París y limitar la subida de la temperatura media a un grado y medio y sabemos que con los acuerdos actuales y las medidas actuales posiblemente lleguemos a una subida de tres grados. Aún así, siendo insuficientes, también consideramos que ha habido puntos positivos, por así decirlo. Por primera vez se ha puesto sobre la mesa aunque luego el acuerdo se ha ido debilitando, la necesidad de acabar con la quema del carbón, se ha admitido la necesidad de reducir las subvenciones a combustibles fósiles, grandes potencias como China y Estados Unidos han anunciado su intención en comprometerse con empezar a reducir más contundentemente las emisiones de gases de efecto invernadero aunque bueno, como decíamos son esos anuncios que luego no sabemos a dónde llevan, habrá que ver si luego esa voluntad se traduce en medios. Antes hablaba Laura del compromiso de deforestación que Bolsonaro lo haya firmado, da un poco a entender qué tipo de acuerdo es, si a él le ha resultado tan fácil firmarlo será porque realmente igual no se ha comprometido a tanto. entonces bueno, otra de las partes positivas de esta COP es también que se ha admitido que hay países que ya están sufriendo en primera línea los peores efectos del cambio climático y entonces que hay que aumentar la ayuda que se le da a estos países más vulnerables para adaptarse al cambio climático sin embargo nuevamente pues en aquella época se prometieron casi 100.000 millones de euros para ayudar a estos países y estamos muy lejos de generar estos fondos y destinarlos adecuadamente. Entonces un poco por resumir también avanzamos pero demasiado lentamente creemos que la sociedad civil no va a aguantar mucho más acuerdos tan flojos como alcanzado en la COP de este año y otra cosa importante a señalar en las COPs que es verdad que es muy negativo que haya casi más representantes de las empresas fósiles que representantes de gobiernos también quería señalar lo importante de lo que ocurre también a veces a las puertas de la misma COP porque si bien es un lugar donde se reúnen gobiernos y empresas etcétera también se reúne gran parte de la sociedad civil se reúnen jóvenes activistas se reúnen líderes indígenas se reúnen todos esos representantes de los países que más están sufriendo los efectos del cambio climático y precisamente son estas personas las que gracias a su presión a las puertas de la COP quizá consiguen que los acuerdos alcanzados por muy débiles que sean no hayan sido mucho más débiles entonces tenemos que recordar que también es un espacio muy importante para que la sociedad civil ejerza esa presión vale muchas gracias bueno podemos estar de acuerdo en que podemos estar de acuerdo como decían que de momento son los espacios necesarios porque al final ahí se están reuniendo y se están diciendo cosas que quizá luego en la ejecución falte compromiso real pero eso está ahí y nos hace avanzar claro comentabais los tres no solo que esos acuerdos no se llegan a materializar sino también la presencia de multinacionales o lobbies en todo esto que al final se benefician un poco de ese greenwashing de ese lavado de cara verde esto es una anécdota pero el otro día veía una charla que se iba a organizar aquí en Bilbao en donde Coca-Cola y Sabal Garbi la incineradora de aquí iban a hablar de ODS de Objetivos de Desarrollo Sostenible pues hasta dónde ha llegado esto claro y mientras eso esa estrategia de lavado de cara avanza nos encontramos con que se carga la responsabilidad mucho también en el en el individuo en el ciudadano de a pie con las pequeñas acciones que lógicamente no las quiero cuestionar son importantes el reciclar etcétera pero claro vemos que se pide el reciclaje pero luego se descubre por ejemplo como lo hizo el informe de Greenpeace que Ecoembes quien gestiona todo esto pues al final esos residuos no acaban otra vez convertidos en nuevos envases sino que acaban en otros sitios hay ahí como una exigencia de pequeñas medidas pero luego desde arriba no se cumplen entonces mi pregunta sería la responsabilidad de darle la vuelta a esto y que conseguir que esos compromisos se empiecen a ejecutar de manera fidedigna es más política o es más social y a ti Laura dado que tienes experiencia desde la educación ambiental quizá nos podrías comentar también cómo podemos concienciar a las personas individuales para de alguna manera impulsar la acción colectiva porque también desde la política creo que eso es una tarea que tenemos que cumplir pues sí yo creo que no se avanza todo lo lo que quisiéramos y eso va a ser yo creo que una constante en nuestra en nuestro en nuestro encuentro pero pero fíjate y y queriendo ser un poco abogada del diablo también porque en SEO de alguna manera y igual parece como como horrible pero pero trabajamos muchas veces con empresas para cambiar la situación creo que no sería del todo inteligente dejar a las empresas completamente a la deriva y a su propio albedrío y no intervenir de alguna manera en ellas para querer transformar las cosas creo que hay que estar también enseñándolas cuál es el camino y yo creo que como organización en nuestro caso como 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 ONG que se dedica a la conservación de la naturaleza y de las aves muchas veces hemos tenido hemos tenido que trabajar que igual suena como como muy duro pero hemos trabajado con hidroeléctricas para cambiar los tendidos eléctricos para que no maten a las aves a las grandes rapaces las grandes rapaces cuando se posan en los tendidos eléctricos según están diseñados y pensados nunca por nadie que haya sido pájaro obviamente ni que tenga en cuenta a los pájaros al posarse nada porque se posan y se agarran en el pale los que son noteadores para divisar y buscar alimento las grandes rapaces estoy hablando de rapaces que tienen envergaduras pues yo que sé un buitre negro tiene tres metros de envergadura a tres metros de envergaduras de donde está Lorea hasta donde estoy yo con las alas abiertas esos bichos cuando se posan pues al posarse bien pero cuando vuelven a levantar vuelo para lo que sea al tocar un cable y al tocar el otro electrocutan y tenemos electrocución y muerte de especies que se encuentran en peligro de extinción constantemente todos los días y eso es horrible desde SEO queremos que eso deje de suceder y trabajamos con hidroeléctricas trabajamos incluso con Ecoembes que lo mencionabas que es como el horror para trabajar en proyectos que tienen que ver con la basuraleza proyectos que hemos tenido en el cajón durante muchísimos años que no hemos tenido manera de sacar y que hemos querido visibilizar porque son los generadores de ese problema estas empresas son los generadores a mi gusto de ese problema y queremos trabajar para transformarlo para buscar una solución conjunta no sé si es la solución que a todo el mundo le gusta o no pero desde luego lo que no queremos es seguir permitiendo encontrarnos basura en el monte no queremos seguir viendo y recogiendo bichos muertos debajo de los tendidos eléctricos y creo que desde esa perspectiva el green watching de alguna manera el green watching de alguna manera es verdad que es un lavado de cara obviamente y lo dice pero al menos en el lenguaje ya están queriendo cambiar y están queriendo cambiar precisamente porque los que estamos aquí sentados lo estamos demandando y necesitamos o sea queremos y demandamos lo verde entonces aunque ya solo sea por el lenguaje ya están cambiando algo y entonces algo en algún sentido si hay un cambio positivo en esa dirección que no sé si es el que todos deseamos y desde luego no es al ritmo al que queremos y desde luego hay que exigir por parte de las administraciones que estas empresas no puedan decidir por sí solas tiene que haber compromisos administrativos que les obliguen a trabajar en una dirección concreta y nosotros como sociedad y desde la educación ambiental tenemos que seguir trabajando a todos los niveles desde los más chiquitines desde las escuelas la educación ambiental igual me dedico a la educación ambiental y más que a nada y muchas veces hablo desde la perspectiva del egoísmo hay veces que ya me cuesta he estado nueve años trabajando con el águila imperial con el quebrantahuesos con el urogallo en Cantabria y me da a veces ya me daba igual o sea si desaparece el bicho muchas veces les decía a los críos a la gente en las charlas que desaparezca la puñetera águila imperial lo que quiero que la gente entienda y lo que quiero llegar al final es entender que el águila imperial es una pequeña pieza de un gigantesco puzzle y que a lo mejor puedo quitar hoy la imperial ¿qué más da? hay perdiz bueno perdizera se va a decir hay otros bichos que están ahí y que a nivel cadena tráfica pues podrían cumplir la idea pero el problema es que quitamos la imperial ahora vamos a quitar el ulogallo porque por cierto está lleno de tendidos y está lleno de aerogeneradores en montones de zonas y ahora hay un proyecto en León que es la bomba para el urogallo concretamente que hemos conseguido parar por cierto pero bueno a lo que voy son pequeñas piezas de un gran ecosistema del que todos formamos parte ahí están las águilas están los urogallos pero es que están también los alcornoques en Extremadura que ahora ya resulta que es que no se estilan las botellas con corcho sino que van de plástico y entonces ¿para qué queremos alcornocales? pues ahí va afuera y los ríos los ríos contaminados y al final vamos quitando piezas y yo ya apelaba no al pajarito y no al bicho y no al alcornoque sino yo al final terminaba apelando a que se mueran los bichos pero por nosotros mismos por terminar entendiendo que si quitamos tantas piezas de este puzzle nos va a afectar a nosotros entonces yo muchas veces en mis discursos ya cuando me encuentro un poco desesperada y a veces me encuentro desesperada termino apelando a eso al egoísmo personal de cada uno de nosotros y de decir ¿por mí? o sea ¿no lo voy a hacer por mí? ¿no lo voy a hacer por mis hijos? ¿no lo voy a hacer por mi familia? coño vamos a pensar de qué manera tenemos que construir y de qué manera tenemos que actuar para que realmente esta situación cambie ¿no? y eso es un poco que no es siempre mi objetivo en educación ambiental este ¿no? porque sí que trato de enseñar y sí que trato de hacer ver a la sociedad que tiene que demandar ¿no? y vuelvo otra vez al greenwashing pero si nosotros desde nuestro asiento desde nuestro entorno más local vamos cambiando esa mentalidad y vamos exigiendo cada vez más en nuestro día a día y vamos dando ejemplo cada vez más en nuestro día a día la necesidad de transformar y de ver de necesitar lo verde como medio de vida asumir el medio ambiente como una parte más de nuestra economía y de nuestro movimiento social creo que al final conseguiremos que esas empresas terminen no siendo un greenwashing sino realmente transformando sus sistemas muchas gracias Laura me ha parecido muy acertada la esto y creo que también tenemos que intentar que cada uno de nosotros y nosotras como individuos nos sentamos como una pieza también de algo colectivo que pueda movilizar estos cambios Lorea vosotras como lo veis desde Greenpeace es una cuestión más política más social ¿cómo podemos encajar las dos? Vale nosotras como Greenpeace también vemos la importancia en las acciones individuales porque al final las pautas de consumo o de movilidad que tengamos cada una de nosotras al final puede influir en cambios de políticas en las empresas no hay nada más que ver que bueno cada vez más la sociedad está optando por productos de origen ecológico y cada vez más podemos encontrar en los estantes de los supermercados esos productos con la etiqueta eco, bio o lo que sea entonces ahí tenemos claro que las acciones individuales cuentan y por eso gran parte de nuestro trabajo también como sociedad organizada a través de toda nuestra red de voluntariado hacemos muchas actividades que son de concienciación a pie de calle buscando esa pues eso esa concienciación para que esas acciones individuales puedan empujar mayores cambios sin embargo también a veces cuando ponemos ese punto de vista en lo individual generamos mucha culpa y además es verdad que impotencia porque yo por mucho que por ejemplo quiera ir a comprar productos libres de plásticos si voy o sea tengo que buscar muy muy bien una tienda que me dé esa opción si voy al súper es casi imposible poder poder vivir acorde con mis principios por así decirlo entonces por eso también otra parte de nuestra labor es hacer esa esa presión tanto a gobiernos y a empresas y a que creemos que bueno también tienen hasta cierto punto más poder o generar una palanca de cambio mayor para cambiar las cosas y también antes en la pregunta hablabas de la responsabilidad de quién es la responsabilidad la responsabilidad es cierto que es de todas desde el nivel individual a lo colectivo pero cuando alguien una persona un colectivo la administración etcétera tiene más poder para cambiar las cosas por ejemplo la administración creando una en este caso el gobierno vasco creando una empresa vasca pública de la energía podría generar un gran cambio entonces obviamente la responsabilidad de estas personas o de estos sectores que tienen más poder es mayor eso entonces eso es muy importante a día de hoy que bueno que sigamos que sigamos organizándonos también antes como decía en la COP está claro que toda esa presión que han hecho líderes indígenas las jóvenes activistas vemos como hace años tener estos discursos de cambio climático de pérdida de biodiversidad que en los discursos políticos también que se le dé tanto espacio en los medios de comunicación etcétera hace años era impensable y más o menos igual desde 2018 2019 cuando empezó toda esta revuelta con Greta Thunberg y Fridays for Future etcétera es verdad que ha habido un crecimiento exponencial de meter todos estos discursos en la sociedad de presión y bueno queramos o no poco a poco hace que 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 vayamos cambiando también grandes empresas como como Iberdrola Repsol etcétera se olvidan un poco de sus negocios con estos combustibles fósiles que tanto contaminan y nos hablan de todas sus buenas intenciones de que si los molinos renovables que si las el hidrógeno renovable a mí me hizo gracia el otro día recibí un email de Iberdrola como afrontar tus navidades de manera renovable poniendo un pino de plástico y que las luces sean led y de bajo consumo me dio ganas de escribirle bueno a ver Iberdrola si empiezas tú a ser un poco más responsable también bueno que eso que tanto a nivel individual como colectivo es muy importante la responsabilidad es de todas pero es muy importante que presionemos en aquellos sectores que tienen más capacidad de generar cambio yo sí por vamos a ver se han abierto se han abierto muchos debates de una vez vamos a ver ayer fue un día en el que la ministra antigua ministra de medio ambiente del gobierno de Rajoy entró como consejera de Iberdrola entonces alguien se preguntaba en Twitter ¿dónde meten tantos consejeros? porque es que lo de las puertas giratorias nos está es increíble ¿no? claro evidentemente esto no es una casualidad es decir Iberdrola paga los servicios prestados a la ministra de turno igual que hace unas semanas fichó al socialista Carmona tal entonces lo digo porque yo creo que es muy importante tener en cuenta todo esto porque a mí me parece que es muy relevante el papel de las organizaciones sociales y el papel de las organizaciones políticas pero creo que es diferente yo creo que nosotros tenemos que tenemos la obligación como fuerzas políticas de tratar de ir a cambios estructurales que impidan que pasen las cosas que están pasando efectivamente las organizaciones y lo hacéis muy bien tenéis que tenéis que denunciar tenéis que investigar tenéis que pero hay que ir a cambios estructurales es decir el problema que tenemos es muy profundo porque es es un problema sistémico y es un problema que si uno analiza por ejemplo la situación con el precio de la luz y analizas por qué por qué vivimos la situación que vivimos pues hay un hay un problema de fondo muy grave que son los beneficios caídos del cielo que estamos intentando abordar desde el gobierno por la forma en la que se establece en la que se establece el precio de la luz entonces a mí me parece que es fundamental para realmente ser eficaces en la lucha contra la crisis ecológica que haya movilización social que haya organizaciones sociales y que haya fuerzas políticas independientes de los poderes económicos que sean capaces de plantar cara voy a poner un ejemplo ayer aprobamos la ley de residuos en la ley de residuos en la comisión de medio ambiente y el jueves que viene si todo va bien la aprobaremos en la aprobaremos en el pleno del congreso esa ley de residuos una de las cosas que incluye una de las novedades que va a incluir son los sistemas de la introducción de los sistemas de devolución y retorno el famoso sistema que está instalado en Europa de que tú puedes llevar tu botella la metes en una maquinita y te devuelve los 10 céntimos es decir es la versión moderna del antiguo llevar las botellas al tendero y tal bueno eso ha sido posible gracias por un lado a que las organizaciones de la sociedad civil y en concreto hay que reconocer el trabajo de Greenpeace de investigar lo que realmente estaba ocurriendo con el cubo amarillo de Coembes y de poner números al fraude que estábamos sufriendo como consumidores frente a un frente a un enorme frente a una enorme estafa que estábamos viviendo una estafa que consistía en que hay una empresa bueno un conglomerado de empresas que cobra por cada envase que se pone en el mercado para reciclarlos su obligación es reciclarlos pero que pasa que no los estaba reciclando solo una parte muy pequeñita como denunció muy bien Greenpeace claro esa denuncia y esa información y esa documentación tiene que caer para que para que fructifique en un cambio legal tiene que caer en un en un espectro político que tenga la sensibilidad de poder recogerlo y que tenga la independencia de poder decirle a un poder económico como Ecoembes que utiliza todo ese dinero que recoge en gran parte para para hacerse lavado de imagen decirle cuando estás elaborando una ley no no mire es que usted ya ya hace lo suyo ya tiene sus recursos nosotros nosotros representamos a la gente y la gente lo que quiere es algo diferente y si si no no yo creo que yo creo que es muy importante creo que es muy importante esta digamos este este binomio porque me parece que es la forma la forma de avanzar y sinceramente yo veo y lo veo en los en los en los distintos procesos legales en los que yo estoy inmerso pues que hay otras fuerzas políticas por ejemplo es que es que se puede poner nombres y apellidos en la en la ley de cambio climático todos los grupos políticos pueden invitar a unos a una serie de personas a comparecer ante los diputados y diputadas a dar su opinión ¿qué nos encontramos? pues que hay unos grupos políticos casualmente los de nuestro espacio que que tratan de que vengan organizaciones sociales organizaciones que representan a la sociedad y otros grupos políticos llevan a yo soy yo en IMA a hablar de la ley de cambio climático porque yo perdonadme es que yo trato de poner en valor la importancia de la importancia que finalmente tiene que ese trabajo ese trabajo de ese trabajo de tan importante que hacéis de concienciación de documentación de investigación luego caiga en un terreno a todos los niveles sea a nivel municipal a nivel autonómico a nivel estatal caiga en un terreno político que al final la política somos personas suficientemente abonado para poder llevarlo a acciones políticas concretas porque es que si no ¿qué está pasando? ¿qué me llevó a mí a la política en 2010? precisamente eso la sensación de que lo que estábamos pidiendo desde las organizaciones sociales era como un frontón en el que rebotaban las pelotas que luego con el 11M yo descubrí que no es que lo pensara yo solo en aquel momento que yo estaba en Greenpeace no es que lo pensara yo solo sino que lo pensara toda la sociedad que resulta que todo el mundo dijo joder la política no nos representa ¿por qué? por eso porque el trabajo que vosotros estabais haciendo o que nosotros en aquel tiempo estábamos haciendo ningún partido lo recogía ¿por qué? pues porque luego los máximos responsables esperaban colocarse en el Iberdrola de turno no sé qué y esas son las cosas que tenemos que cambiar y yo creo que y yo creo que por eso digo que yo desde el respeto creo que hay dos niveles diferentes de trabajo y que nosotros tenemos que ir a cambios estructurales profundos y entre otros ojalá lo consiguiéramos no lo vamos a conseguir porque no tenemos el apoyo suficiente por ejemplo prohibir las puertas giratorias me parece fundamental y estoy contigo estoy contigo sin duda pero sabes que me ocurre a mí que tú ahora estás del otro lado pero si Ecoembes está ahí ¿qué políticos están permitiendo que empresas como Ecoembes gestionen nuestros residuos? quiero decir y en definitiva ¿por qué los políticos cambiáis? yo sigo pensando que es por el peso que tiene la sociedad y por el voto que sin nuestro voto no vais a cambiar entonces necesitamos cambiar ese voto y para ahí o sea yo creo que la fuerza la tiene la sociedad más que los políticos porque los políticos al final los moveis por nuestro voto y yo lo que quiero es mover ese voto y hacer y exigir que dejemos de votar me da igual quien esté y el color que esté las derechas andan siempre con lo económico o yo les tengo ahí metidos la izquierda andan siempre con lo social pero el mediamento al final queda siempre fuera y yo quiero que el que vote sea ese trinomio del que tú hablas que esté economía medio ambiente y sociedad metidos en cada uno de nosotros no en cada uno de nuestros políticos y no quería señalar no te estaba diciendo este debate es muy interesante porque vamos a ver yo creo que hay que dejar de hablar de los políticos creo que hay que dejar de hablar de los políticos porque me parece que mira por ejemplo lo del sistema de devolución y retorno es que los políticos somos personas y no todas las personas son iguales en el sistema de devolución y retorno ha habido unos políticos que hemos peleado lo hemos cogido y pongo ese ejemplo porque es reciente desde ayer lo hemos cogido en contra contra viento y marea porque a un compañero mío incluso le llegaron a cesar en el gobierno de Valencia le llegaron a cesar por tratar de imponer desde la consejería de medio ambiente el sistema de devolución y retorno porque no nos olvidemos que ahí detrás está Mercadona está en las grandes superficies está no sé qué entonces algunos políticos hemos cogido ese concepto hemos lo hemos llevado al Congreso y hemos peleado por él y hemos convencido junto con la sociedad civil hemos convencido de que ese cambio es necesario evidentemente nos mueve el voto y evidentemente nos mueve pero sobre todo nos mueve la conciencia porque te voy a decir una cosa más muchas de las cosas que nosotros defendemos precisamente me refiero a los políticos ecologistas precisamente lo que nos encontramos es que no son precisamente populares y no generan voto cuando nosotros decimos cuando nosotros decimos hay que hay que igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina ¿tú crees que eso nos genera muchas simpatías? desgraciadamente no o sea realmente una cosa es el greenwashing y una cosa es y creo que hay que es muy importante diferenciar eso entre ahora todos los partidos dicen todos somos verdes todos los partidos dicen bueno menos Vox que también es verde pero menos dice que porque es negacionista de todo y quiere ocupar ese espacio que el negacionismo es otra cuestión todos somos verdes pero hay que diferenciar y yo creo creo que las organizaciones sociales tenéis que tener un discurso en ese sentido más sofisticado más saber diferenciar ese es mi punto de vista y yo lo pienso así desde el respeto lo digo ¿quieres hablar o paso de pregunta? ¿sí? bueno sí no por seguir también con este debate que al final cuando surge el debate entre los ponentes y no hace falta moderar pues eso es que va muy bien a la esto pero también por conocer tu postura Lorea igual nos puedes ampliar también desde vuestra óptica qué cosas no se están haciendo ahora mismo y creéis que se deberían de hacer si quieres puedes entrar también en el campo de la política vasca que igual lo estamos dejando un poco de lado pero también nos atañe claro vale sí qué es lo que no estamos haciendo estamos dejando de hacer creo que el principal problema y creo que antes lo ha mencionado Juancho es que no estamos actuando acorde con la situación de emergencia el gobierno vasco y bueno también el gobierno de Navarra el gobierno español han declarado la emergencia climática pero las medidas aplicadas después de esa tras esa declaración de situación de emergencia no tienen nada que ver con las medidas por ejemplo que se han aplicado con la emergencia sanitaria de la COVID en ese sentido eso el principal problema no estamos asumiendo la emergencia y quizá no es el único problema el de los gobiernos también es algo igual que nos aplica a toda la sociedad incluso a veces a las propias personas que nos consideramos ecologistas y que somos más conscientes de este cambio climático o la crisis ecológica conocemos que sabemos que esto está ocurriendo que está ya aquí que las peores consecuencias sobre todo en ciertos países pero bueno también aquí no hay nada más que ver la situación de inundaciones que se han dado tanto en País Vasco como en Navarra que yo vengo de Navarra por cierto entonces eso pero hasta que no nos toca totalmente de lleno por así decirlo la COVID sí que nos ha tocado en nuestras vidas en nuestra salud mucho más cerca pues nos hemos sido más conscientes de ello con el cambio climático la pérdida de biodiversidad creo que todavía bueno nos falta mucho por concienciar y aquí yendo un poco a comentar la política vasca querría poner por ejemplo la ley de cambio climático y transición energética que todavía no está aprobada no sé cuánto se habrá avanzado en el texto yo la última vez que lo vi creo que fue a principios de este año en febrero por ahí que se hizo una especie de participación pública que eso bueno también si se le puede llamar participación pública los procesos de participación que se llevan hoy en día en cuanto a aprobación de estas leyes se refiere porque bueno también hemos participado en el proceso de participación pública de la ley de cambio climático de Navarra y bueno hay que decir que muchas de las propuestas presentadas no se admitieron ninguna pero bueno y aunque la ley de cambio climático de Navarra la dejé bastante que desear creo que era bastante más buena que el borrador que yo vi al menos de la de Euskadi que era muy generalista hablaba de creación de agencias de organismos de vamos a crear muchas cosas pero luego no establecía objetivos quizás remitía objetivos de las estrategias vascas del clima que hoy en día también los objetivos que plantean de reducción de emisiones son completamente insuficientes siempre hacen la trampa de coger como referencia el 2005 entonces hablan de una reducción del 35% pero que realmente si vemos a lo que la ciencia dice que para 2030 necesitamos una reducción del 55% con respecto a 1990 pues vemos que los objetivos que se está poniendo desde el gobierno vasco son muy insuficientes también hace unos años se aprobó la ley de sostenibilidad energética que si somos conscientes de la situación en la que estamos tendría que ser la ley de transición energética no de sostenibilidad energética porque bueno pues ahí siempre queda ese hueco para dejar espacio a grandes intereses económicos que tenemos en la comunidad entonces eso bueno necesitamos tanto desde la sociedad pero también desde las personas que están gobernando hacernos mucho más conscientes de la situación porque está ya aquí generar cambios de modelos profundos tomar las riendas porque es que no estamos ni a las puertas de lo que debería ser estamos diciendo ya que somos conscientes de que tenemos que abandonar los combustibles fósiles y creo que en la comunidad autónoma más vasca solo el 6% de la energía que se consume es de origen renovable y luego los proyectos de energía renovables que se plantean son pocos y mal hechos porque se plantean en espacios protegidos etcétera o sea que en vez de ir hacia donde hay que ir a veces parece que estamos yendo para atrás y bueno por eso también ahora más que nunca es importante que la sociedad civil se organice porque también hablaba antes de la ola de movimientos que surgió a través de Greta con Fridays es verdad que hay Fridays tomó relevancia pero nos dio una ola de aire fresco al resto de organizaciones que llevábamos muchos años que al ver tanta gente joven que salía a las calles tomamos como un impulso muy grande luego vino la COVID nos apagamos y ahora creemos que bueno en la medida que podamos porque parece que esto no acaba nunca la crisis de la COVID pero bueno que ahora más que nunca de nuevo es importante que nos organicemos y presionemos porque parece que si no los gobiernos el gobierno vasco no va a avanzar en la dirección que hace falta y un poco también volviendo a la discusión que tenían antes sí que es cierto que lo que tenemos que valorar es que como ha pasado con el feminismo y yo ahí igual sí que estoy un poco de acuerdo con Juancho igual que todo el mundo es feminista ahora todo el mundo es ecologista y sí que es verdad que hay que aclarar un poco o hay que saber diferenciar qué medidas realmente van a ir a favor de generar un cambio para combatir la crisis ecológica que tenemos hoy en día o cuáles son esas estrategias de Greenwashing y vuelvo un poco a Navarra que como vengo también de Navarra a mí me extraña cuando pintan la ampliación del canal de Navarra y extender el área cultivada en regadío etcétera eso lo planteen como algo que sirve como adaptación al cambio climático cuando estás diciendo vamos a regar más tierras cuando el escenario futuro es que vamos a tener menos agua entonces en dónde cabe que eso es sostenible entonces bueno que nos tenemos que concienciar más que esto está aquí y que las medidas tienen que ir acorde con ello Laura yo quería aprovechar también para preguntarte desde SEO BirdLife hacéis mucho trabajo en cuestiones de biodiversidad ecología en general si me gustaría que igual nos pudieras enumerar cuáles son para vosotras las cosas que no se están haciendo y que creéis que deberían incluirse en la agenda política ¿no? Pues mira he traído un montón de papeles y un montón de cosas para contar y para hablar y hablaba con mis compañeros de política y de biodiversidad y me decían cuéntase cuéntale a otro y al final es que lo termino todo llevando un poco mi terreno creo que el trinomio este que hablaba antes de sociedad economía y medio ambiente no está asumido creo que no está asumido a nivel político creo que no creo que eso es un ejercicio de reflexión que deben de hacer los políticos de mirar realmente si son o no son tan verdes como cuentan en sus programas pero es que además a las pruebas me remito o sea ¿dónde estamos? estamos en una situación en la que de lo que nos cuentan que se va a hacer al final se hace la mitad y creo que nos la jugamos mucho ahí nos la jugamos además también incluso o sea a nivel cambio climático ya se me ocurre tengo la sensación de que nos falta muchísimo más conectar el campo con la ciudad que es una también una de las tareas que tenemos pendientes porque somos campo aunque nos creemos o vivimos mucha una gran parte en las ciudades pero somos hay que fomentar muchísimo la biodiversidad en las ciudades pero tenemos que trabajar en el campo y en el campo también y siendo más difícil hay que también que cambiar y salir del área de confort joder yo soy de Orduña no sé si algunos mi madre es de Orduña nació en Bilbao andamos por ahí tengo un tío mi tío es de pastor y toda la vida ando por ahí y a él los el hablar de ecologismo desde alguna perspectiva o de meterle mencionarle el lobo joder en Orduña es la sierra salvada ahí he estado plagada de lobo durante un montón de tiempo ahora no queda ni uno y yo me pongo a discutir con él y son como maneras muy distintas del mundo cuando él se ha vivido y ha estado allí súper metido y súper y ahora yo le digo jo tío pachi digo jo no nos lo estamos jugando mucho también o sea con tanta y a él le cuesta muchísimo salir de su área de confort y le tengo que contar las cosas desde una perspectiva como mucho más más real y acercarme a lo que le ocurre día a día porque lo que yo le cuente a lo que le cuente los políticos con grandes discursos se le escapa un poquitín que yo le hable a nivel global del planeta del cambio climático al final no le llega y a la población en líneas generales a la sociedad y al individuo yo creo que los mensajes de alguna manera yo que trabajo en educación ambiental muchas veces me siento fracasada porque creo que no está llegando que nos está faltando mucho camino y nos está faltando a lo mejor lo que tú decías antes la manera de dirigirnos al público y a la sociedad para hacer cambiar nos jugamos el clima y nos jugamos el planeta en la mesa montones de veces y eso concho pues a lo mejor hay que explicarlo desde esa cercanía estamos transformando espacios tremendos para 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 mismamente lo decías tú Lorea las renovables ojo las renovables queremos ir super rápido porque no tenemos tiempo y porque la crisis climática está ya encima y necesitamos este cambio ya pero concho las renovables no sé yo si están empezando a dejar de ser renovables y poco responsables y hay que mirar muy mucho también cómo hacemos y trabajamos entonces son muchas muchas cositas las que creo que todavía nos están haciendo y me pierdo un poco pero creo que sin duda habría que meter en nuestro cerebro y en nuestro corazón de alguna manera ese trinomio y que el medio ambiente pesara tanto como la economía a todos los niveles por ahí Vale muchas gracias Juancho nuestra coalición está en el gobierno de España pero no tenemos no estamos presentes en el ministerio de cambio climático tampoco somos la fuerza mayoritaria dentro de ese gobierno pero quizás tú nos puedes hacer un breve resumen esquema de cuáles son las iniciativas legislativas más importantes que pretende sacar adelante el gobierno y cuáles serían las que desde la coalición nuestra echamos en falta y nos gustaría que se impulsaran pues es una es una buena reflexión porque es verdad que es verdad que transición ecológica es un área en la que no estamos presentes en el gobierno y por lo tanto la presión que tenemos que hacer para introducir muchas cosas pues la tenemos que hacer desde desde el propio desde el propio congreso porque porque muchas veces las leyes no llegan al congreso como a nosotros nos gustaría que llegaran esto es normal quiero decir que bueno lo decimos en todos los aspectos es decir que una coalición hay dos fuerzas una mayoritaria y otra minoritaria que somos nosotros y tenemos que intentar en la medida de lo posible influir así yo creo que yo creo que lo estamos haciendo no evidentemente al nivel que nos gustaría pero lo estamos haciendo y estamos consiguiendo cosas importantes a nivel legislativo llevamos aprobadas dos leyes la ley de cambio climático que bueno hay discusión sobre los objetivos pero nosotros ya hemos planteado le estamos ya planteando al gobierno que efectivamente a raíz de la de la cumbre de Glasgow hay que ya metimos una enmienda en la cual se abordaba la necesidad de aumentar la ambición de cara a 2023 y por lo tanto creemos que eso hay que hacerlo ya pero en esa ley hemos conseguido meter cosas y vuelvo un poco a lo que decía antes que son muy importantes por ejemplo la prohibición de la minería del uranio había un proyecto muy contaminante en los montes de Salamanca en la en la en la comarca de Campo Charro y eso ha quedado ya definitivamente cerrado y cancelado y eso ha sido en gran medida gracias a nuestro trabajo hemos conseguido bueno es una ley que es globalmente pionera en el sentido que es de las primeras leyes que en el mundo dice los combustibles fósiles se deben quedar en el subsuelo y eso tuvo un impacto directo en nuestro territorio porque si recordáis en concreto en Araba en Vitoria pues había un proyecto de explotación de gas que por cierto quiero hacer un paréntesis el gobierno vasco si tiene una empresa pública de energía una empresa pública de gas que es esa lo que no quiere es tener una empresa pública de renovables pero bueno gracias al trabajo que hicimos se consiguió paralizar el proyecto de extracción de gas en Vitoria lo cual pues también es digamos un efecto relevante es decir que ese trabajo que hacemos desde digamos desde el Congreso pues tiene impactos reales en cómo finalmente las leyes de que nos llegan al gobierno a cómo salen se transforman ahora comentaba que estamos justamente con otra la segunda gran ley que es la ley de residuos donde estamos introduciendo cuestiones he hablado del sistema de devolución y retorno la separación de materia orgánica que hasta ahora no estaba contemplada legalmente se introduce por primera vez el concepto de obsolescencia programada es decir de alguna manera se insta al gobierno a legislar contra la obsolescencia programada es decir que tiene que por primera vez aunque esto el mérito no es nuestro sino de la directiva europea se plantea la prohibición de determinados plásticos de un solo uso es decir que bueno ahí se van a producir con la aprobación de la ley de residuos se van a producir avances en el próximo a comienzos del año próximo tenemos que ponernos con dos leyes la ley del fondo nacional de sostenibilidad que por explicarla de manera así esquemática básicamente lo que hace es quitar una parte de la tarifa eléctrica de los costes que están introducidos en la tarifa eléctrica y transferirlos a la industria de los combustibles fósiles a la industria petrolera ¿por qué? porque en el caso español a diferencia de otros países europeos el coste del sistema eléctrico lo paga mucho la electricidad y muy poco los combustibles fósiles lo cual desincentiva la electrificación e incentiva la utilización de combustibles fósiles bueno es un poco complejo de explicar pero básicamente es una ley que trata de reducir el precio de la luz transfiriendo parte de sus costes a la industria de los combustibles fósiles y luego la ley de los beneficios caídos del cielo que también queremos llevarla adelante por lo tanto a comienzos del año próximo lo que tenemos por delante así como más urgente son dos iniciativas legislativas cuyo impacto será a la vez positivo desde el punto de vista de las emisiones y para el consumidor en el sentido de reducir el precio de la luz que es un tema que nos digamos que nos preocupa muchísimo claro porque creemos que es un elemento que puede hacer mucho daño al gobierno si no somos capaces de controlarlo porque realmente pues hay muchas personas vulnerables para las cuales esto pues está siendo un problema un problema gravísimo y bueno en eso estamos tal vez notar que en el congreso ha habido un cambio importante en estos debates con la entrada de Vox porque hasta ahora había digamos un ámbito de debate en el cual todo el mundo efectivamente todo el mundo se consideraba preocupado por el tema ambiental otra cosa es que luego hubiera una gama de acciones de la nada al todo pero ahora tenemos un grupo político que introduce un nuevo factor que es que dice básicamente y perdonadme la expresión que se la pela o sea que ellos que la crisis climática es parte del consenso progre que todo es una mentira que es como la violencia de género como en fin como todos los y bueno yo creo que esto es un factor que es importante siempre tenemos esta reflexión que hacemos con la extrema derecha pero yo creo que es importante combatirla argumentalmente creo que hay que denunciar que ese negacionismo es completamente acientífico o anticientífico y que además es muy dañino porque lo que trata es un negacionismo puramente político que lo que trata es de recoger el malestar que determinadas medidas pueden generar para crecer es decir se basa en eso como esta gente va a legislar y va a tomar medidas que van a hacer más incómoda algunas cosas aunque globalmente al final va a ser positivo pero ellos aprovechan de esa incomodidad que puede ser pues yo que sé limitar el uso de coches en las ciudades el subir el precio de determinados combustibles todas esas cuestiones el prohibir determinados productos plásticos son utilizadas por el negacionismo para digamos que para hacer ver que los partidos que trabajamos por el cambio y por el avance contra la crisis ecológica estamos en contra de la gente y lo utilizan de esa manera entonces es muy importante estar preparados para contraargumentar estas cosas porque lo hacen de manera sistemática aprovechando los momentos más críticos las crisis puntuales etcétera y es muy importante digamos que todo el mundo tenga esa argumentación a mano y que sepa por qué esta gente nos está engañando y termino con esa con esa foto de Bolsonaro y y Abascal que ellos hablan mucho de la ellos hablan mucho de la conspiración globalista yo digo para conspiración globalista la vuestra y creo que hay que y creo que hay que hacérselo ver porque realmente hay una conspiración globalista de extrema derecha que va en contra de los derechos en contra de en fin en contra de todo lo que nosotros pensamos pero es un movimiento global y es un movimiento que si no estamos activos nos puede comer por las patas como ya pasó en el pasado Sí, muchas gracias Esta última esta última cuestión que comentabas me parece muy interesante y querría dedicarle los últimos minutos que tenemos ya de este debate y es una cuestión que yo creo que a veces pasamos por alto a la hora de hablar de ecología y es que al igual que el cambio climático produce o acentúa las desigualdades un ejemplo simple no se sale igual de si una riada lleva tu casa no se sale igual si tienes mucho dinero que si no o si eres de una determinada posición social u otra pero también tenemos que tener en cuenta que algunas de las soluciones para el cambio climático también acentúan las desigualdades y la destrucción de empleos en ciertos sectores el caso más conocido es el del carbón pero hay muchos más la explotación de recursos para la fabricación de nuevas tecnologías que son necesarias como se hacen de manera desigual en este caso igual ya más a nivel internacional pero es una cuestión muy importante que no tenemos que perder de vista y tenemos que abordar desde la justicia climática y yo quería preguntarte Laura dado que bueno tú por trabajar desde la educación ambiental creo que tienes mucho contacto con la gente de a pie quería preguntarte ¿está la sociedad actualmente preparada para los cambios que tenemos que ir introduciendo en nuestro modo de vida? Pues hay ratitos que no quiero ni contestar a veces me da un poco de vértigo porque sí que creo que como sociedad estamos preparados sí que lo creo pero es tan difícil tan difícil constantemente luchar contra lo que nos imponen desde todas partes que es que abruma y nos sentimos muchas veces solos ante lo que tú comentabas antes que es que ya no te yo mis hijos no quieren venir a la compra ni tan siquiera conmigo porque es que vas a la compra vas con el Yuka o con cualquiera de estas aplicaciones que te van diciendo la de porquería que tienes constantemente y luchas sola yo hace poquito estuve en el Primark que igual ves pues a veces vas y tengo tres hijos y fui a comprar una almohada y cuando veo y el pequeño me está diciendo mamá que tiene la etiqueta que tiene una calavera yo coile una calavera que me estás diciendo me pongo a mirar me pongo a mirar me meto en internet y de la calavera y en distintos idiomas me dice que la almohada que mi hijo está utilizando que la acabo de comprar tiene un producto neurotóxico y entonces me meto y al final ostras es que me voy al Primark y le digo y me pongo ahí en la cola y la chica de devoluciones y de cambio la almohada estaba usada estaba babeada pero me da igual no era el dinero que me costaba la almohada ni nada era el mero hecho de decir donde puedo ir a decir que esta almohada que estáis vendiendo tiene un producto neurotóxico y que además por supuesto a la de Primark le daba igual entonces me quedé un montón de rato allí la cola a todo el que se iba acercando al stand de las almohadas a decirle ni de broma compres esto que mira lo que le pasa y al final hasta mis propios hijos me decían mamá por Dios que pesada vámonos mamá por favor vámonos de aquí al final nos lo ponen a nosotros muy difícil y la gente a la que yo me acercaba y le decía que no lo compraban me miraba mal entonces es muy complicado como individuo es muy complicado como individuo llevar el peso y de querer cambiar las cosas pero sin embargo creo que es por necesidad y por supervivencia nuestra tenemos que salir de nuestra área de confort tenemos que tender y entender que el desconsumo que no sé es una palabra que suena como no sé si está en el diccionario pero tenemos que procurar ser conscientes y valorar en la medida de en una medida mucho más más importante y mucho más gustar qué queremos a dónde queremos llegar y eso implica que como individuos efectivamente tengamos que renunciar a muchísimo que tengamos que desconsumir y tengamos que salir de nuestra área de confort entonces a nivel de educación ambiental y creo que nos queda mucho recorrido creo que como sociedad sí que estamos preparadas pero que nos falta además todavía seguir trabajando hay que seguir trabajando en las escuelas hay que seguir trabajando para mí las escuelas digo porque es el caldo de cultivo donde las cosas cambian para que las cosas cambien dónde tiene que cambiar pues nuestras escuelas y con el ejemplo pequeñito individual del día a día yo creo que también se pueden fomentar cambios y se pueden actitudes y contagiar de alguna manera hay un proyecto súper bonito que empezamos ahora a trabajar en SEO y es simplemente con una golondrina una golondrina le hemos puesto un chip y este chip estas golondrinas las golondrinas que son pajaritos que pesan como tres galletas María dos bolígrafos es lo que viene pesando una golondrina pues estas golondrinas se hacen todos los años 9.000 kilómetros para ir desde Baracaldo hasta un pueblito que está en Safí en Marruecos y se atraviesan y se hacen bueno digo en Safí una de ellas pero es que hay otra golondrina que nos llegan sus registros seguidos por satélite nos llega al sur de África son bichitos de 19 gramos que se hacen 9.000 hasta 9.000 kilómetros para viajar todos los años vienen aquí a criar a sus pollitos aquí las temperaturas son mucho más fresquitas de alguna manera durante los veranos entonces salen de África que hace demasiado calor suben al norte de Europa pasan y crían aquí a sus pollitos y luego regresan cuando llegan además lo que sucede es que aquí en Baracaldo aquí mi amiga le tiraba la golondrina sabéis que construye las casitas con el barro y los alféizas de las casas y cuando ve que van a construir y que va a hacer la golondrina pues le tira el nido porque todo le chorrea las cagarrutas y no quería pues pusimos este chip a la golondrina supimos de dónde iba de dónde venía y hablamos con esta persona con esta mujer ahora esta mujer es una adicta a las golondrinas que con un espejito se ha hecho un gancho con la escoba y tiene un espejo nos llama rápidamente para decir cuándo llegan y cuándo no llegan no deja ni al tato que se acerque por ahí en la época de cría todo el mundo en la zona sabe le hemos colocado una pequeña bandejita para que no le chorree las cagarrutas y esta mujer ha contagiado a todos sus vecinos les ha hecho entender y es nuestra mejor embajadora en la zona pero no solamente eso sino que hemos comenzado un proyecto para que en la escuela de su barrio esa golondrina vaya a las escuelas de Safí y se cuenten y se relacionen porque las aves justamente además son las únicas que de fronteras sí que no saben y van y vienen todos los años entonces ese tipo de proyectos ese tipo de contagio también a nivel social yo creo que influyen mucho y aunque creamos que no y pensemos muchas veces yo me siento y me digo que vivo sola en este mundo pero que va yo creo que cada uno de vosotros con vuestro ejemplo diario creo que también sirven para contagiar y para cambiar y creo que es más que en los políticos yo creo que tengo más fe en nosotros Bueno pues para cerrar contigo Lorea retomo la pregunta decíamos que esas desigualdades que puede producir el cambio climático o algunas de las medidas que se proponen son gasolina para la extrema derecha para discursos autoritaristas y está ahí la clave de trabajar desde la justicia climática ¿nos puedes dar unas pinceladas sobre cómo podemos aplicar esta perspectiva a nuestras propuestas que vayamos diseñando de aquí en adelante? Vale para empezar apropiarnos realmente de lo que quiere decir una transición justa de no dejar a nadie atrás porque el que afecta el cambio climático a sectores vulnerables de manera diferente no tiene que ver solo con que también con su capacidad económica que no como decías antes que no es lo mismo salir de los efectos de una riada si tienes dinero o no pero también también afecta diferente a las mujeres también afecta diferente tenemos que saber tenemos que ser conscientes de todo lo que hacemos cómo impacta a terceros países de donde extraemos materiales combustibles fósiles que por cierto eso tampoco lo que viene igual a veces es poco justo pero lo que tenemos ahora es es todavía menos justo y creamos conflictos y conflictos armados de hecho hace poco hemos sacado un informe desde Greenpeace de la cantidad de dinero que se invierte en misiones militares para asegurar el suministro de combustibles fósiles de la Unión Europea y en concreto de España entonces vale igual se destruirán empleos pero es que tengamos en cuenta que lo que sostiene el sistema actual tampoco es nada justo para nadie también tenemos que ser conscientes no solo de lo que se genera en terceros países sino aquí mismo y quería volver a traer el tema de urbano rural porque muchas veces en nombre de repoblar esa España vaciada de generar empleo que la gente no se vaya se plantean soluciones que son muy falsas por ejemplo las macrogranjas estamos ahora con el caso de Noviercas que dice que va a generar en Noviercas en esa zona despoblada de Soria no sé cuántos empleos pero pero qué calidad de empleo y a qué coste y vale generará no sé cuántos empleos pero toda la gente de la zona que no pueda beber agua porque está contaminada ¿qué pasa con esa gente? igual tendrá empleo pero lo que no tendrá es agua entonces bueno pues no sé tendrás dinero para vivir pero no agua para sostener tu vida entonces bueno que perder empleos y por otro lado también ir enlazando con con otra pregunta de qué es lo que no estamos haciendo son son preparar planes de transición porque también antes hablabas de las zonas muy ligadas a la quema de carbón tanto zonas mineras como zonas cercanas a centrales de carbón ahí también Greenpeace ha elaborado un informe en el que hablaba de cómo comparaba diferentes zonas creo que era a nivel europeo de zonas en las que con tiempo habían planificado el cierre de esas minas o esas centrales y otras en las que ese cierre no había sido planificado y el resultado final era completamente diferente porque en aquellos lugares donde se había planificado se había invertido el tiempo el dinero lo que hiciese falta en transformar esos empleos que no fuese un cierre repentino sino que bueno venga vamos a planificar esto esto se va a tener que cerrar vamos a ver qué hacemos con toda esta gente con toda esta zona que depende del uso del carbón aunque esas zonas aunque tenían empleo también la salud y la esperanza de vida esas zonas pues bueno era la que era por todos los problemas de contaminación etcétera que generaba y bueno en ese informe se ve como en zonas donde esa planificación se hace de antemano poniendo ese esfuerzo en una transición justa poniendo el foco en tanto en las condiciones medioambientales pero también en los empleos de las personas se puede hacer generando tanto empleo como el que se se destruye creo que el Observatorio Internacional del Trabajo ha dicho que aplicando las medidas para limitar la suya a la temperatura al 1,5 grados se pueden generar hasta 24.000 millones de empleos entonces eso y aquí querría volver al País Vasco aquí tenemos Petronor hemos hablado de la empresa Xexa sabemos que con el tiempo la era del petróleo y del gas se va a terminar antes o temprano queramos o no porque o acabamos con el planeta o el recurso se termina porque el petróleo y el gas también a la velocidad en la que lo estamos consumiendo antes o temprano van a ir antes o más tarde van a escasear y no vamos a poder tenerlo más que nada también porque son recursos que importamos no son recursos que tengamos aquí y si se empieza a acabar los países que lo tienen no lo van a seguir exportando entonces o empezamos a planificar cómo vamos a acabar o transformar porque o puedes cerrar petronor por así decirlo o puedes transformarla y convertirla en otra cosa que no dependa de los combustibles fósiles y eso hoy en día es algo que parece intocable aquí pero es que es una realidad antes o temprano va a llegar el fin del petróleo y tenemos que planificarlo porque si no se planifica pues entonces se dará un cierre repentino todas las personas que ahí están trabajando se irán a la calle y ya está pero bueno está demostrado que un sistema energético renovable puede generar tanto empleo como el que se destruye en estas industrias contaminantes por lo tanto eso pongámonos en marcha empecemos a planificar las cosas realmente poniendo el foco antes hablaba Laura del trinomio de economía sociedad y medio ambiente creo que hoy en día sobre todo si lo vemos como tres patas de una mesa se ha puesto sobre todo el peso en la pata de la economía pues por favor pongamos en el centro lo que es la sociedad las personas y los límites del planeta y vamos a pensar cómo dentro de esos límites del planeta podemos tener industrias que puedan sobrevivir generando empleo sin destruir el medio ambiente bueno pues muchas gracias lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque a la una empieza el debate central de este encuentro y no podemos empezarlo con retraso espero que os haya parecido tan interesante como a mí gracias a a los tres por por las intervenciones y también bueno pues por haber generado el debate y que esto la tarea de moderar haya sido realmente fácil así que nada muchas gracias a todos y a todas gracias aplausos 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 Gracias.